Y directamente desde Grecia, Denis Russo. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Un placer. Por favor, aquí a mi derechita. Bienvenido, Denis. Gracias. Es un placer tenerte de nuevo en España. Sí, es algo de tiempo que no he estado aquí en España. ¿Es verdad? ¿Dónde has estado últimamente? Porque la Grecia y la España es muy lejos. Es muy cerca las mentalidades, las caras, las habitudes y toda esta cosa. Pero la distancia es larga. Es larga. Sí, necesita siete horas, pero es muy, 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 muy bien de hacer esta emisora de aquí de Atenas. Bueno, me imagino, Denis, que has venido por una buena causa, porque has venido a apadrinar a alguien y supongo que ser alguien especial. ¿Cómo puedo venir aquí, verte, por una mala causa? Bueno, a ver, a ver, me voy a poner colorada a estas alturas. ¿A quién vienes a apadrinar? Vengo a apadrinar una cantante, que se llama Saray. La escuché. Yo creo que pienso que esta chica hay un talento único, un talento interesante, porque para mí un cantante no está, un buen cantante, no es un cantante solo que canta bien o que hay una voz. Lo importante para un cantante es que tiene su propio estilo, cuando interpreta una canción, que la interpreta con su personalidad. Esto que hace la diferencia es que es un buen cantante y un buen cantante. Pues vamos a conocer ya a esta buena cantante, Saray. Bienvenida. Sí, adelante. Sara, ¿y buenas noches? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Talquilita? Muy bien, así me gusta. A ver, vamos a ver, con 16 añitos, los adolescentes le dedican mucho tiempo a aquello que más les gusta. Y este es tu caso, ¿verdad? Sí, verdaderamente, cuando me meto en la habitación a cantar, puede hacerse de noche que no me entero. A veces he estado en la habitación esperando llegar a la tonada que quiero y tanto es que me esfuerzo que cuando de repente digo, ah, tengo un poco de sed y demás. Salgo y es de noche. Y digo, guau, pero esto es ya obsesión, no es música. Bueno, pero es magnífico, ¿no? Que algo te atraiga tanto, ¿no? Sí, yo pienso que la música para mí es lo mejor, es lo que me anula, me ayuda a ser mejor, todo junto, ¿no? Qué bueno. Siento muchas cosas por la música. El poder de la música. Sí. Demi, creo que a ti te ha pasado un poco lo mismo de pequeño que traías a tu familia de cabeza porque estabas todo el día cantando. Sí, estoy cantando de hasta, estoy muy pequeño en una coral de la iglesia bizantina y después he cantado con muchos grupos porque en estos años no estaban las discotecas, ¿no? Estaban las orquestas que tocaban para que la gente baila y después hacemos los hijos de Afrodita, después Pincariera Solo y todas las cosas que están conocidas. Empezaste, como bien has dicho, cantando en un coro y luego pues terminaste cantando para una multitud de gente y además te conocimos en España de esta manera. Mi nombre es Demis Rusos. Yo soy aquí para cantar para el público español una canción que se llama Bailaremos. Por la violencia de la bola. ¿We shall dance? ¿We shall stay? ¿We shall stay with the children and play? ¿Oh, that's what we will be taking place? We shall dance. Se fue un todo un éxito en el 72. Sí, sí. Y en el mismo año creo que fue el TRIKI TRIKI. El TRIKI TRIKI. Que a mí me encanta además, yo me imagino que todos nos acordaremos del Triqui Triqui y además lo vas a cantar esta noche, ¿sí o no? Sí, ¿por qué no? Bueno, pues... Triqui Tricamos Triqui Tricamos, pues está bien Has compaginado tu carrera musical con otra carrera, ¿no? Sí, estuve estudiando Derecho ¿Pero no terminaste? No terminé, no me iba nada mal, pero de repente tuve la llamada musical, ¿no? Para mí ya no era un hobby, yo me acostaba pensando en esta no es mi vida Es mi sueño ser otra cosa, ¿no? Y entonces lo dejé Y te has concentrado en lo que te gusta de verdad Sí Creo que te pasabas las horas cantando en la residencia de estudiantes ¿Y qué tal lo llevaban tus compañeros? Pues muy mal algunos Sí Porque de hecho había algunos compañeros que vivían en el mismo edificio, en la misma parte de mi habitación Y algunos estaban intentando terminar la carrera ya y yo no los dejaba concentrarse Pero para mí era inevitable, yo tenía que cantar Y entonces, bueno, al ver que siempre estaba molestándole, cogí y hablé con el director Y le dije que si me podía prestar el salón de actos para cantar Y lo conseguí Ah, qué bueno Sí, para mí fue genial De todas formas, yo creo que tiene que ser una maravilla tener una compañera que esté todo el día cantando Y además bien, claro, porque si no, peor Bueno, pues a veces donde empieza la amistad, como lo hacéis vosotros hoy Que supongo que también empieza una amistad Termina el amor y yo creo que es muy bueno y musano decirlo, ¿no? Aunque duela Adiós, amor, adiós Ese es el tema que nos van a interpretar De mis rusos y Saray Ramírez ¡Gracias! ¡Gracias!